Están convencidos de una cosa. Aquí ha habido una presión política para que ese expediente de viabilidad no se presente. Opinión de los trabajadores del COGAS que comparte el gobierno regional. La empresa lógicamente tiene que presentar ese plan al ministerio, pero lo cierto es que parece que ha habido presiones para que el ministerio impida la presentación del documento antes de la fecha electoral, cosa que no nos parece seria. Y el Ayuntamiento de Puerto Llano convencido de que la empresa ya tiene elaborado el plan de viabilidad que conduce en una dirección. No hay otro camino que no sea la continuidad del COGAS. No existe la posibilidad de cerrar. Hoy sindicatos, gobierno regional y local se reúnen un día después de que cumpliera el plazo dado para que la empresa diera a conocer el plan a los trabajadores, sobre los que además pende un ERE. Por eso advierten. Que no vuelva a plantear el expediente regulación de la empresa otra vez, porque tendremos otra vez el conflicto encima de la mesa. Mientras tanto, el Ejecutivo regional no descarta una futura inversión en el proceso de reconversión de la central, pero marca como requisito previo el cambio en el modelo productivo del COGAS y la inclusión que tendría que aprobar el Ministerio de Industria en un régimen retributivo especial.